Bueno, ya estamos aquí en la mesa de interlínea semanal. Gracias, como siempre, a Fernando Velázquez y a Javier Bravo y especialmente a Paulino Lórea, que hoy le tocó venir a hablar del informe de gobierno. Ha estado muy aplicado desde que nos cambiamos a los viernes, Paulino. Con tres periodistas aquí, estrellas. Bueno, el informe de Miguel Márquez ayer es todavía una ocasión muy oportuna de seguir ampliando la reflexión. Paulino es la segunda mesa la que participa con este tema porque estuvo ya con los amigos y colegas de AM ayer, revisando. Bueno, estuvimos ahí en una reunión, pero allá fue diferente. Aquí todos ejercen el periodismo, la comunicación. Allá todos ejercen la reunión. No, allá los invitados fueron un empresario, el líder de la Coparmex y un ciudadano, entre comillas, del observatorio. Qué bueno que se multiplican estos ejercicios. Pero ambos están en un organismo igual que es el observatorio, porque nuestros medios tradicionales, como la televisión, hacen muy poco ejercicio de análisis. Pero bueno, vamos al tema, ¿no? Los hacen ya muy preparados, muy a modo. Pues yo si viniera aquí ya con un script para qué decir en favor y no en contra. Se te olvidó el script. Y aquí es todo espontáneo, no traemos apuntes ni previamente nada. A ver, Miguel Márquez, cuarto informe, tres años y medio, pero de alguna manera la parte culminante, así se aprecia, de este gobierno. La curva está en la parte más alta. Está en la más alta. Hace algunas cosas diferentes, algunas mantiene su tono. Se nota el mismo que está más entrenado, que se está preparando para algunas cosas, que recibe ya una especie de asesoría. Se nota una imagen distinta, tiene un nuevo comunicador. Vamos primero a revisar qué tanto refleja el informe de lo que está pasando en Guanajuato en este momento, qué tanto refleja solamente una visión, la que se quiere ver desde el poder. Y qué tanto es producto también de fenómenos que no tienen que ver propiamente con lo que el gobierno hace o deja de hacer, sino con una dinámica en la que Guanajuato se montó hace tiempo, como es el crecimiento industrial. No sé quién quiera comenzar. Le dejamos a Paulino. Por favor. Oye, caray, muy amables. Pues a mí me da la impresión que no es parte de esta culminación o esta cúspide de la que se llega en el ejercicio de la administración estatal. No se llega como algo preparado, proyectado, programado, sino que las circunstancias se vinieron dando. Y creo que eso hace que surjan estas posibilidades o estas tentaciones de ir más allá de solamente el gobierno guanajuatense. No creo que todo hubiera sido preparado. Sin embargo, se han dado las circunstancias, se han dado bien. Pensemos en un gobernador que no hubiera sido Miguel Márquez, sino Juan Inés Torres Landa, por seis puntos. Digo, era una posibilidad. ¿Sería lo mismo o sería otra situación? Me parece que eso no estaba preparado. Sin embargo, se ha venido construyendo y viene, sobre todo en dos aspectos, en el desarrollo económico a base del clúster automotriz y del florecimiento industrial en todo el Estado, con varios parques industriales en estos tres años y con una economía consistente y muy bien sostenida. Efectivamente, yo pensaba que inclusive era más alto el índice de crecimiento del 7.5% anual. A mí me parecía hasta para más. Tres o cuatro veces en el país. Sí, sí. Ya se anunció que en 2016 otra vez. Fue muy exitoso. Otro rubro que a mí me parece que ha sido muy bueno y que llega también a este clímax es el aspecto de la parte del turismo y una parte en la educación, sobre todo en la educación media superior, con el incremento de muchas escuelas, digamos, preparatorias, bachilleratos y todo. En ese nivel sí ha habido un crecimiento fuerte en esos tres años en el Estado. Se le ha reconocido ello. Y obviamente, como en todos los gobiernos, pues hay también oscuros y entre ellos las partes del informe que no fueron muy amplias, muy claras, inclusive, digamos, no intocadas, pero sí muy superficialmente, son las áreas de seguridad pública que ahí todos se quejan, todos se adolecen, todos criticamos esa parte. Y eso que mencionó mucho más esta vez que en los informes pasados, donde no se tocaban ni por equivocación. Sí, entonces esa parte me parece que no estuvo programada el éxito de esta administración municipal en ese sentido en estos tres años, tres años y pico. Pero por lo que hace a la labor ya directa del informe como tal, sí se le dio una grandilocuencia mucho mayor que otros informes, que es lo que hace, pues digamos, atisbar o sospechar de que hubiera alguna pretensión mayor a un simple informe de gobierno estatal. Aunque vimos otros también faraónicos en otras épocas, ¿verdad? Pero este en especial, en comparación con los otros dos, pues fue muy diferente. Sí, yo coincido... ¿Tú estuviste ahí en la parte del público? Sí, coincido en el sentido de que en materia de desarrollo económico, Guanajuato y el propio Miguel Márquez, tiene una base bastante sólida. Y creo que a partir de ahí Márquez ha podido construir una imagen que ahorita puede proyectarlo en esta posibilidad de rumbo al 2018. Sí, también es cierto que es como seguir una tendencia, pero también digamos que el mérito de Márquez ha sido poder darle continuidad a estas políticas públicas, la atracción de inversiones y demás. Lo que aún no informan el gobierno estatal, y creo que no lo va a hacer durante el resto del sexenio, es esta relación costo-beneficio entre lo que ha invertido el gobierno del Estado en atraer a estas empresas como Toyota, Mazda, los beneficios que les da, y hablar de forma clara cuáles son las condiciones laborales que tienen los guanajuatenses, que ahí laboran, porque mucho se presume la generación de empleos directos e indirectos, pero pocas veces se habla de cuáles son las condiciones y la remuneración, sobre todo, que reciben por este trabajo que realizan. También se habla de que estas empresas, pues bien, a Guanajuato no da gratis, o sea, porque les ofrecen unos beneficios que otras entidades no les dan, si bien también es por la ubicación privilegiada que tiene Guanajuato, pero también es por mano de obra barata que pueden conseguir aquí en el Estado. Entonces, en esa parte creo que es una mancha o un punto porroso en este informe que no deja del todo claro Miguel Márquez y creo que no lo hará en futuras ocasiones. El tema de la inseguridad coincido también, o sea, es un tema que siempre se le trata de dar la vuelta como si el no mencionarlo es como si no existiera el problema. Y creo que ahí también el gobierno del Estado e incluso líderes de organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial precisamente hacían hincapié en eso días antes de que rindiera el informe. El decir, ok, sabemos que Guanajuato es una entidad que está en una situación privilegiada a nivel nacional, pero también los guanajuatenses tenemos derecho a saber las cosas malas, o sea, el saber qué hace falta todavía, cuáles son las tareas pendientes. Y al contrario, yo creo que le sumaría puntos a Miguel Márquez el reconocer cuáles son los temas o las tareas que todavía tienen como pendientes para el resto del sexenio en lugar de tratar de ocultarlos o mencionarlos de forma superficial. Pero bueno, sabemos que ahorita ya las señales que dio por lo pronto en el informe es como buscar un proyecto para el 2018. Esa es la parte que a mí me parece más desafortunada del propio informe, porque en este corte de caja es precisamente donde ya imprime su sello personal. El primer informe, él lo dijo muy claro, no es mi informe, es de la administración que terminó. El segundo, bueno, estamos todavía en proceso de consolidación. El tercero, bueno, ahí es donde todavía esperábamos un poquito más de información, incluso de autocrítica no la hubo, el tema de seguridad prácticamente se nulificó. En este informe que se esperaba, todavía un informe mucho más contrastado, mucho más completo, se viene a inundar de la parte política, la parte de las aspiraciones presidenciales, los invitados, que ahorita vamos a analizar esa parte. Ahí es donde ya no, de plano se mina por completo, se mina por completo un informe mucho más, digamos, contrastado, mucho más completo. Quizás, bueno, yo en lo personal esperaba un informe mucho más ejecutivo, no tan festivo, pero finalmente las aspiraciones inundaron esa parte. La parte de este desarrollo económico, efectivamente, como dices bien, Fer, no se aquilata en la parte de los salarios, la parte de los derechos laborales, porque una vez que se hizo la gestión, una vez que se... La libre sindicalización, por ejemplo. La libre sindicalización, ¿por qué todo eso se le endilga al gobierno federal? Eso ya no es materia del Estado. Entonces, tu responsabilidad termina cuando le regalas el terreno y se instala la empresa. En otros incentivos, no nada más... Sí, por supuesto. Entonces, yo creo que ahí... Terreno, puestos, puentes y caminos de gran... Es todo informe. Ahora, todos esos compromisos, y yo lo vi de manera muy clara y contundente, los primeros días de gobierno de Márquez, estaba descontento precisamente con todo lo que se les dio a las empresas. Él dijo, yo no coincido con esa idea. También criticó, paradójicamente, la construcción del Parque Bicentenario. Él decía, bueno, yo es que, la verdad, yo nunca estuve de acuerdo. Yo le dije a Juan Manuel que no estaba de acuerdo con el gasto que se estaba realizando y, paradójicamente, es el escenario que en este momento utiliza. Incluso, bueno, llegó a proponer hacer un parque de diversión. Sí, o incluso trasladar a las oficinas de gobierno. Por otro lado, el asunto de la seguridad me parece que es grave porque nos están... Con la omisión que hubo ayer, creo que se está aceptando que precisamente el proyecto Escudo, que en este informe debería ya de presentar resultados contundentes, no los tiene. Estamos ya en los años de consolidación de ese proyecto, de esa política de seguridad en prevención, que simple y sencillamente no ha funcionado. Entonces, me parece muy desafortunado que ya la parte política, la parte de la promoción del propio Miguel Márquez como persona, inunde ya un informe que debería ser mucho más asertivo. Yo creo que Márquez ha ido aprendiendo a ser gobernador como es normal, siéndolo, ¿no? Nadie recibe una educación para ser gobernador. Y, bueno, de ahí muchas de sus dudas, muchos de sus devaneos, porque aparte, uno de los valores que Márquez tiene, que lo hace un político muy aceptable para el público, es su naturalidad. Como dice las cosas cuando decía que no le gustaba la inversión extranjera, lo decía porque lo creía. Después se dio cuenta de que sin la inversión extranjera el barco es un día, el barco político, pues lo tiene que aceptar. Igual pasa con la Expo Guanajuato Bicentenario, a la que se le ha impartido. Y que aparte era un asunto que estaba completamente dominado, ¿no? Estaba caminando realmente muy bien. O sea, aprendió a ser pragmático. Exactamente. O sea, ofreció transparencia porque se le hacía muy fácil el compromiso. Dice, ¿por qué no ser transparentes? ¿Podemos ser transparentes? Cuando se dio cuenta que era un problema ser transparente, que había que informar de todo, que se le criticaba que fuera Washington sin avisar a obtener las anuncias para el proyecto Escudo, dijo, o sea, ya la transparencia ya no. Ahora se asesora con el CIDE para una transparencia muy medida y muy programada. Incluso se atreve a anunciar que el 3 de 3 era una instrumentación del gobierno del Estado. Pero bueno, hoy, cuarto informe de gobierno, en que medianamente podemos decir que Márquez ya aprendió a ser gobernador, ¿no? Hoy justamente va a empezar a aprender a ser candidato o precandidato. Y creo que se nos va a volver a distraer, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas en las que Márquez no muestra un instinto político firme es en su gabinete, con su gabinete. Porque tendría que haber hecho muchos cambios que le están perjudicando, que están perjudicando el avance de muchas cosas y de muchos desequilibrios. Una cuestión, no tenemos planeación, no hay absolutamente planeación. O sea, no es posible que metas, no sé, cientos de empresas al puerto interior. Ayer decía Luis Quiroz que trabajaron ahí 16 mil personas. Y que no hagas otra carretera o que no a pies la carretera existente. Es normal. Digo, si tu familia crece de dos a cuatro, necesitas otro cuarto, otros dos cuartos y tienes que preverlo. Y aquí no se previó. Ahora están instalando Mazda sobre la carretera Salamanca, la libre Salamanca-Irapato. Se instala, se le construye un puente a Mazda cuyo costo se podía haber hecho otro cuerpo completo de esa carretera. Y no se hace otro cuerpo completo. Ahí también hay problemas de saturación. Ahora está Toyota en Apaseo del Grande junto a Querétaro, pegado a la caseta. Y no se está pensando en eso. Bueno, lo tiene que pensar alguien. Hay un instituto de planeación de Guanajuato. En donde, por cierto, va a haber cambios próximamente. Va a llegar como presidente Eduardo Sojo. Yo creo que los empresarios que han presidido el Iplanet, desde que lo formó Oliva, que han sido Alejandro Arena primero y después Hinojosa, pues era un hobby para ellos. No profesionalizaron nunca la planeación y los directores tampoco se han dedicado más que a la milonga, a hacer proyectos que no tienen aplicabilidad inmediata. Entonces, ahí están muchas de las carencias. Ahí es donde viene el tema de la inseguridad. Ahí es donde viene el tema de la carencia de vivienda, que está detonando muy fuerte, que está haciendo crecer muchas ciudades dormitorios muy precarias al lado de muchos municipios, ya no nada más de León. No hay incentivos para la vivienda, no hay políticas para la vivienda, ni federales ni estatales en este momento. Pero está llegando gente a Guanajuato porque hay empleo. Toda la publicidad de Miguel Márquez decía que hay empleo, vengan a Guanajuato. ¿Qué le vas a ofrecer a esa gente? Vías de comunicación no existen y la vivienda no existe. La educación. Yo creo que ahí, Guanajuato vive contrastes muy fuertes. Se ha cubierto la base y todo, pero tenemos un altísimo rezago. O sea, se atiende el 100% de los que van a la escuela. En el vigésimo octavo lugar. Pero hay gente que no va a la escuela. Hay muchas zonas marginadas y esos no entran como en la contabilidad, de pronto. Y sobre todo también es preocupante que se presuma en el tema de educación la entrega de tabletas como si fuera la panacea. O sea, como si con eso fueras a combatir el rezago, cuando en realidad el rezago se produce por otras situaciones socioeconómicas, dificultades para seguir pagando. Las becas que dan en ocasiones realmente no terminan por cumplir su finalidad. Y creen que regalando las tabletas, que muchas veces terminan empeñadas en casas de préstamo... Ya les pidieron que no las empeñaran ayer. Ah, bueno, de favor, pero... Y hasta firmaron un convenio de colaboración. Yo creo que es que, entregaste 125 mil tabletas y se supone que a partir de ahí, que era un plan piloto y se iba a dar una evaluación. O sea, ¿cómo influyó en esos 125 mil estudiantes? O poco menos, porque algo... Eso es lo que debe de ser. Se supone que es para apoyo y para que eleven... Eleven... Es ensayo y error. Vamos a agarrar un piloto en una universidad, les damos las tabletas y los medimos dentro de dos años. ¿Cuál es la diferencia de ese grupo con los de otras que no tuvieron? Que no lo hicieron. Y se define si está funcionando o no está funcionando. O estas cosas se mejoraron y estas se empeoraron. Y se va afinando la estrategia. Es recurso público. Pero entregarlas como lo están haciendo es compra de voluntades. Es populismo puro. No, eso se vuelve todavía más desafortunado. Porque en el contexto de sus aspiraciones, que él anuncia la entrega de tantas tabletas, tantas mochilas y tantos uniformes, realmente huele a una política mucho más populista y menos asertiva. Porque además, a partir de las primeras entregas, al día de hoy, creo que es un lapso perfectamente prudente como para medir ya si hubo deserción o si bajó la deserción ya de cara a lo que es ya la primera temporada de azuetos, que es Semana Santa. Entonces, ahí es donde yo creo que el gobierno ya empieza a girar su interés hacia otro lado. Y cuando lo gira hacia otro lado, cuando ya es en el contexto nacional, pues se vuelve muy rentable empezar a apostarle, bueno, ya no empezar, sino ya empezar de manera desmesurada a apuntar las pilas hacia el desarrollo económico, a la instalación de empresas y hacia el turismo. ¿Por qué? Porque el turismo que están apoyando de manera tan, digamos, las carretadas de dinero corren, ¿no? Como quien dice directamente el secretario de Turismo, pues es una venta hacia afuera. Y entonces ahí es donde empezamos con estas tesis de seremos candil de la calle, oscuridad de nuestra casa. Yo creo que es parte de esto. ¿Y cómo se conforman los presupuestos hacia la venta de un Estado como un destino turístico cuando el Instituto de Cultura, pues prácticamente opera con 100, 110 millones al año para todos los municipios? Y luego el color de las tabletas, ¿verdad? Es correcto. Bueno, eso lo... Del uniforme, de las mochilas... Eso lo apuntó mucho la Coparmex y lo criticó el líder de la Coparmex. Dijo que estaba muy mal porque el partido al cual pertenece el gobernador criticó acremente, inclusive persiguió fuertemente al Partido Verde Ecologista por las tabletas que dio en chapas de color verde y las mochilas de color verde. Y aquí se están dando azules. Entonces, ¿de qué se trata? Es una contradicción total de ello y una cargada hacia futuras campañas. Parte de lo que dice es lo en bono o lo enlazo con lo siguiente. El crédito obtenido por marca de la línea de crédito de 4 mil 200 millones de pesos va a tener un fuerte tinte preelectoral, particularmente los 2 mil 500 millones de pesos que van a ir a desarrollo social. Digo, si el color de las tabletas es azul... Aún sin proyectos claros. ...que el color de ese proyecto va a ser azul. Pero me pongo a pensar una cosa, Paulino, Javier y Fernando. ¿Qué margen de baniobra le va a entregar Márquez al próximo gobernador? Muy poco. O sea, ¿va a generar un programa de desarrollo social que es gasto corriente a costa de un crédito? O sea, si ese programa funcionara muy bien y diera... Se va a dilapidar. Bueno, el que llegue no va a poder hacerlo otra vez. No va a poder contar con 4 mil millones de pesos inmediato y volver a endeudarse muy pronto. Seguir dando pescado, ¿verdad? Bueno, pero la otra... Exactamente. Vas a entregar un déficit de carteras porque no creo que logre construir el eje metropolitano completo. Entonces, va a estar obligado a la conectividad. Y en tercer lugar, lo va a dejar con el arrendamiento del programa escudo. A lo mejor en el quinto o sexto año el programa escudo empieza medio a funcionar. Entonces, llega un nuevo gobierno que no lo va a poder quitar, ¿no? O que va a tener que mantener un estándar similar que cuesta... Costó 2 mil 700 millones por 5 años. Cuesta alrededor de 600 millones de pesos cada año, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor Márquez está jugando con el último margen de maniobra, de acuerdo a cómo se ve la situación económica futura. Se da un plazo de un año entonces para ya arrancar y dejar en nuestro estado. Y puede dejar, no sé, pero puede dejar un estado muy comprometido de tal manera que la nueva administración, panista o periodista o lo que sea, llegue y tenga unas expectativas muy altas y una liquidez muy baja, como le pasa a Héctor López. Bueno, ahorita los muchachos pueden darnos aquí más o menos una perspectiva. Yo creo que le están apostando a que todavía el clúster automotriz y este boom industrial va a ir dejando todavía resultados muy buenos, porque se hizo referencia todavía a la completa instalación que falta de la Ford, de una parte de la Ford. Obviamente está Toyota, Mazda, Honda, la General Motors, que se está también reconvirtiendo en algunas áreas. Y que todavía va a haber un piquito, fácil de un año, de más empleos, de más progreso, entre comillas, que se va a ver un crecimiento bueno y que todavía le va a seguir favoreciendo a él en este año. Y efectivamente, ¿qué va a pasar con lo que deje o cuando lo deje si se va de candidato a la presidencia de la República? Lo que pasa es que creo que ahí va a ser el punto de quiebre. Este dinamismo no se refleja en ingresos para el erario público. O sea, no tan fuertes. Esos impuestos yo no creo que pasen mucho por la tesorería de Guanajuato. Pero sí te exigen mayores servicios que sí son obligación del gobierno de Estado de Guanajuato. Y el nivel de salario no está creando una plataforma de ahorro o de una superestructura social en donde vaya elevándose cada vez el nivel más de las clases y más necesitadas. Las personas pobres tienen trabajo para mantenerse, pero no hay un sostenimiento. Se le está apostando a la educación, a que esas familias se vayan educando con esos salarios, pero que en realidad no tienen una posición de ahorro o de mejorar su hábitat, mejorar su calidad de vida, en pocas palabras. No lo hay. Y comprobadísimo, incluso nada más para hacer esa parte, comprobadísimo que todavía lo que es la pequeña y mediana empresa es la que sostiene del 60 al 70 por ciento de los empleos en el Estado. Entonces, ahí es donde yo creo que la apuesta de ese 30 o 40 por ciento que es a las grandes corporaciones, a la atracción de estas grandes empresas, todavía la apuesta todavía es muy riesgosa. Ese es el detalle, o sea, se está apostando, prácticamente el gobierno de Márquez hace políticas o apuestas de matar o morir, de vamos, en el tema de seguridad, vamos con escudos, 2.700 millones de pesos y vamos sin tener un estudio previo, o sea, vamos a apostar tanto dinero, al cabo no es de nosotros, es cerario. En el caso de desarrollo social todavía no se define en cuánto, en qué programas, cómo se va a tratar de reconstruir el tejido social, como le quieren llamar, con 2.000 millones de pesos y rumbo al 2018, uno puede malpensar con eso. Y en el tema de desarrollo económico, sí hay más empleos, pero la desigualdad sigue estando ahí, o sea, es muy polarizado entre los más ricos y personas que sobreviven el día a día, y esas personas cuando no encuentran oportunidades se dedican a delinquir, se mantiene la inseguridad y creo que el gobierno del Estado todavía no es capaz de reducir esa brecha que hay entre ricos y pobres. Pues te va a dar un contraste rápido, o sea, el Estado con el mayor dinamismo económico estaba en el Estado donde más ha crecido el robo de combustibles, lo cual te habla de un Estado de derecho muy precario, porque somos incapaces de cuidar los ductos de Pemex, ni el gobierno federal ni el gobierno estatal. El índice de criminalidad en delitos de homicidio, como creció este año pasado y parte ya del que llevamos. En fin, algunos niveles de violencia se van acrecentando, no sé qué pasa con eso, yo tampoco lo sé, vaya que me dedico y que estudio y que veo todo ello, ni yo tengo tampoco la solución y la sartén por el mango de si es esto, pero veo que tampoco se hace en el Estado lo necesario para ello, y lo peor es que no se informe tampoco. Yo les digo, grupos delictivos más activos y más existencia de armas, y que las armas van asociadas también a actividades delictivas. Desde el tráfico de las propias armas hasta su utilización. Entonces ahora, cualquier delincuente que antes te asaltaba con una navaja o hasta con un boxer, hoy trae una pistola. Sí, y hay hermetismo en esas áreas. Ahora, vayamos a lo de transparencia. Ayer comentaba yo que la cuestión de la transparencia y el acceso a la información, pues esto es una farsa, inclusive toda la legislación, los organismos para ello, más bien fueron creados para evitar la información, retrasarla o de plano negarla. Son mecanismos mañosos de distracción, mecanismos ya muy mentirosos en relación con todo lo que debe ser la información. La información debe fluir y estar ya en un portal, de acuerdo a las tecnologías modernas, estar ya en Internet, estar siempre ahí y uno bajarlo cuando quiera saber. Oye, quiero saber qué hizo en este año y cuánto ganó y qué otros incentivos tuvo el secretario de gobierno, fulano y tal. Y está ahí en Internet. No voy a tener que presentar un escrito para solicitarlo y a ver si me lo dan. Y me dicen, no, pues es que es información estratégica, porque si no lo pueden secuestrar porque ganó mucho, etcétera, X pretextos. Me parece que ya toda esa parafernalia que hay en derredor del acceso a la información debe erradicarse, no de Guanajuato, del país, y que los ciudadanos tengamos la vivencia directa y el acceso directo a la información, no solamente de eso, por mencionar un ejemplo, sino de toda la información, inclusive más esencial, todas las adquisiciones, las compras, las obras, etcétera. En ese aspecto creo que todo lo que se diga ahí está muy mal. ¿Qué avance puede haber en ello? Los funcionarios que integran estos organismos de acceso a la información son funcionarios, son personajes adecuados y a modo y a la complacencia del gobernante en turno para que también produzcan el impedimento y produzcan ese retraso en la obtención de la información. Yo veo que ustedes, el otro medio donde estuve y otros en donde he participado, aquí en Zona Franca, en AM, en Milenio, etcétera, en todos lados, ya tienen unas áreas específicas de promoción de acceso a la información con abogados que los tienen que estar ahí asesorando para presentar tal solicitud, pide tal información y si no te la dan, la recurres y duran meses trabajando sobre ello para poder llegar a esa información. Eso ustedes lo están viviendo cotidianamente. Imagínense un ciudadano común y corriente como yo, desde mi oficina o en mi despacho, todo que quiero saber algún dato, pues no lo voy a poder obtener. Yo también he tenido que pedir información. Parece que la tendencia se ha desalentado. Bueno, pero a ver, para entrar en la segunda parte, todo esto vinculado al manejo, pues muy espectacular, con mucho recurso económico del informe de ayer, ¿pone o no pone a Márquez en la carrera por la candidatura de su partido? Primero que nada, por la candidatura, no por la presidencia, por la candidatura. Me gustaría ver varias señales, como ya lo digo, en relación hasta con los mismos invitados, ¿verdad? Con la relación de invitados. Yo le hace mucho hincapié ayer a Fernando, la presencia de Luis H. Álvarez. Luis H. Álvarez, digo, él realmente es un político ya en el retiro, evidentemente ya de edad muy avanzada, pero su presencia yo creo que marca un mensaje. Es un símbolo, exactamente. Es el padre del llamado neopanismo. Él fue quien apadrinó a Manuel Cloutier para que buscara la presidencia en 1988. Él, en buena medida, también impulsó a Diego Fernández de Ceballos en el 94. A Rufo. A Ernesto Rufo. A Ernesto Rufo, exactamente. Él impulsó también decididamente la candidatura de Vicente Fox, primero para la gubernatura y después para la presidencia. Vamos, él influyó para que Carlos Medina Plasencia también se incluyera en Acción Nacional y después también se mencionó a Josefina Vázquez Mota, que, bueno, no entiendo muy bien ahí cómo estuvo la relación, pero, vamos, la presencia de Luis H. Álvarez... El chihuahua, Josefina, como él. ...tuvo una invitación, se supone, directa. Bueno, lo que pasa es que ya lo mencionan como si fuera un acto de promoción. Pero la presencia de Luis H. Álvarez me parece que tiene ese tinte, tiene esa raja. Luego, pues, bueno, se hacen acompañar, evidentemente, del dirigente nacional de Acción Nacional, que, bueno, será una invitación natural, pero que tenía que hacerse. Y, pues, bueno, luego hace la invitación... Y del brazo del jefe Diego. Y del brazo del jefe Diego. Personajes. Todo eso son mensajes importantes que me parece ya marcan un acto fino, desesperado, sí, emergente, por hacerlo aparecer en la escena pública nacional. En la palestra nacional. No, desesperado no lo vería, no, desesperado no. Creo que está a tiempo. Bueno, lo que pasa es que ya se mencionan algunos nombres y el hecho de que no esté Miguel Márquez, creo que apuntan las baterías en ese momento para que ya desde estos días empiecen a perfilarlo a él. Ahora bien, el discurso de Miguel Márquez también me pareció muy elocuente. Se presentó a sí mismo ante el escenario nacional. ¿Quién es Miguel Márquez? ¿Cómo es Miguel Márquez? Que soy el mismo desde hace tres años, soy el mismo... El valor de la familia. El valor de la familia. El hecho también de que hiciera esa arenga a nivel nacional, ¿no? En México somos los buenos, hay gente buena. Guanajuato también, yo soy Miguel Márquez. Vamos, hay realmente un discurso muy apuntado hacia lo que es el escenario nacional. Y yo creo que eso es parte de lo que inundó el informe. Prácticamente, vamos, discurso... Un discurso ya más personal y más de tinte político, pues prácticamente yo diría que es el cuarenta por ciento de lo que pronunció el día de ayer en su informe. En buena medida, él se presentó ante el escenario nacional. Y eso fue en el evento protocolario, porque hubo un detalle posteriormente, en la noche, salió en horario estelar, en el noticiero de Javier Alatorre, presumiendo los logros... Exacto. ...de Guanajuato. Uno se pregunta, bueno, ¿qué hace un gobernador de Guanajuato presumiendo sus logros a nivel nacional? Cuando horas antes ya informó a sus gobernados, ¿no? O sea, y llama la atención también porque... Un espacio evidentemente pagado. Efectivamente. No dan pasos en horacha. Sí, entrevista en vivo, salía la imagen de Miguel Márquez y todo. Pero un día antes, justamente en una entrevista con Antonio Roche, Miguel Zacarías, obviamente fue interrogado sobre sus aspiraciones al 2018. Y él decía, no, yo estoy concentrado. Si quisiera estar buscando la candidatura del PAN, pues ya estaría buscando medios nacionales, ¿no? Y él decía... Un día después. Un día después. Y los desveñó a ellos, dijo, no estaría aquí. ¿Cómo que no estarías aquí? No, no, bueno, estaría en otros foros nacionales y estuvo aquí así. Pues ya lo sabe. Es evidente, ¿no? Hoy tuvo un enlace telefónico con Alejandro Cacho en el espacio que anteriormente era de Carmen Aristegui que gozaba de una gran audiencia con un gran rating nacional, primero, segundo lugar. Luego fue Alejandro Cacho y luego Alejandro Villalbás. Aquí, a ver, yo pienso que está más involucrado en esta situación ya de la precandidatura a la presidencia de la República, más que por deseo de él mismo, yo si lo veo así, lo creo, por la evolución que ha tenido en estos años, por necesidad del partido. No porque le estén haciendo manita de puerco, pero creo que institucionalmente ya tiene él que jugar esa parte. ¿Cuántos precandidatos tiene o gozaba el banco? ¿Cuántos personajes de ese tipo tenía? Bueno, tenía Moreno Valle, tiene pues a Ricardo Anaya, Margarita, que es la que iba aparentemente punteando, iba punteando, pero resulta que un día antes del informe de Márquez se filtra una noticia de que se va de embajadora a un país y se retiraba Margarita de la contienda. ¿Es rumor, no? Supuestamente, supuestamente quedarían dos y dicen, necesitamos otro más para seguir calentando el ambiente. No creo que Margarita se veía embajadora. Y que por eso se fue Márquez. Entonces, si no fuera así, serían cuatro, pero si Margarita se fuera, quedaría solamente con dos y te necesitaba un tercero, que es Márquez, y ya está, yo creo que ya está él en la carrera. Y esa es, yo creo que el panorama, habría que invitar a Juan Miguel Alcántara, a Soria, que sabe más de política que yo y en específicamente de lo interno en este partido, ¿verdad? Yo lo que veo es que Margarita Zavala tiene una estrategia muy clara. No, absolutamente no creo que se vaya de embajadora, ¿no? Yo creo que es parte del ruido, incluso, esa de la imaginación. Sí, del fuego amigo. ¿Qué es el día antes? Exactamente. Margarita quiere jugar a muerte en el pan, ser la puntera de, como lo está haciendo ahorita, y luego verse bloqueada, porque la van a bloquear, porque no quieren a Calderón. Es un anticalderonismo galopante el que gobierna el pan ahora desde Madero y Ranaya. Y entonces tratar de buscar la candidatura independiente, pero robándole al pan, digamos, el alma, ¿no? Llevándose muchos, muchos votos del pan y mucha imagen. O sea, a Margarita le súper convendría que el candidato fuera Moreno Valle, que no es panista, que es el vista y que es expriista, ¿no? Ahora, Ricardo Anaya está previendo eso, muy probablemente, en este ajedrez. Y Ricardo Anaya quiere ser candidato también. También. Pero Márquez le cubre un poco su flanco derecho. Sí. Le da panismo, podría ayudar a frenar el flujo de votos hacia Margarita, y ya en un momento dado, sumarse a Anaya. Entonces, el papel de Márquez se vuelve muy importante. Sí, es por eso que lo... que ya lo necesita, no el partido, sino el presidente del partido. Yo creo que Moreno Valle ve con incomodidad al asunto, porque ya le están echando un montón, ¿no? Y ha gastado mucho dinero en eso. Sí, ya le invirtió, ya le llevan más años. el pan corre el riesgo de convertirse en una tercera o cuarta fuerza política, porque si Margarita los divide, va a perder muchos votos. Llega Morena con Andrés Manuel Valle. Bueno, la gran pelea va a ser Andrés Manuel Valle contra el PRI. Y si el pan no crece, se hunde mucho, porque la polarización eleva los votos de aquellos dos. Y hasta incluso Margarita Zavala podría ocupar el tercer lugar en un momento como independiente. A mí me parece que el escenario es desafortunado porque se viene de manera muy anticipada. Eso, yo creo que, bueno, al final los tiempos políticos son de esa manera. Este, desde, cada vez se empieza mucho más temprano ese tipo de movimientos. Y coincido contigo, yo creo que Miguel Márquez tiene que entender muy bien para quién está trabajando, si para él mismo o para la apuesta de alguien más. Y si es la apuesta de alguien más, pues qué reflector le va a dar hacia el futuro. Y, vamos, sería demasiado lastimoso que en ello se empeñaran los recursos del Estado. Y recursos que no tiene, porque son recursos que finalmente está solicitando por deuda. Importante ver a dónde van esos 2.500 para el futuro, porque si esos 2.500 millones que van a la Secretaría de Desarrollo Social tienen ese tinte político, pues estarían finalmente empeñándose para la candidatura de alguien más. Y eso yo creo que es observable, discutible y, por supuesto, que criticable. No, digo, podemos estar viendo los prolegómenos de una futura tragedia política. Sí, como Juan Manuel Oliva, que el cuarto informe de Oliva fue igual de apoteótico y también el Estado iba a un río impresionante y luego Oliva no apareció ni como candidato al Senado. Si Márquez fuese, por ejemplo, presidente del PAN en una negociación política con Ricardo Anaya para que Anaya se fuese candidato y luego ese PAN se hunde al cuarto lugar, la estrella política de Márquez naufraga terriblemente, ¿no? Por ejemplo, de un escenario. Sí, son los riesgos las decisiones políticas. Normalmente, yo creo que esta decisión de ser precandidato, yo ya, colocarse en este tren, ha sido muy difícil y ya la tomó, yo creo que ya está tomada y hay que ver el resultado de ello y todo esto lleva un riesgo. Ser precandidato no es difícil, es como ser aspirante a cualquier cosa, hasta al Nobel, pues, o al Oscar, pero todos pueden jugar con que hayan hecho una película. El tema es jugarla con cierta inteligencia para obtener de ahí dividendos y medio dárselos al Estado también porque no es nomás para ti, ¿no? Sí, y en todo este contexto faltan resultados también de las 12 gubernaturas en elecciones en el año que también va a repercutir en el año. O sea, viendo este escenario todo lo que puede incluir en ello, ¿verdad? Esa fusión del PRD-PAN en Quintana Roo, en Puebla, entonces, a ver qué genera o qué, también va a dar ahí algo de luz, luz y, pues, mucha información para el análisis político. Muy bien. Bueno, ya lo cubramos bastante. Lo dejamos aquí. Vamos a descansar. Muchísimas gracias, Paulino, muchas gracias, como siempre. Jóvenes, Fernando, Javier, nos vemos la semana que entra. Ya nos extendimos un poco, pero bueno, hoy vale la pena, no siempre hay informe de gobierno. Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes, aquí nos vemos el lunes en punto de las 13 horas. Soy Arroyo Cuellar, Pásala bien.